Hola mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Petmar y vamos a probar o a desmentir el mito que dicen que entre menores FPS tenga, más lento es la velocidad de las balas que salen de las armas. Vamos a probar entre FPS ilimitados y 30 FPS. Recuerden adicional usar mi código creador que sale aquí abajo de mi camarita, Twitch-DePetmar y seguirme en mi canal de Twitch. Gracias. A ver, probemos entonces la K a 300 FPS o 400. Ahora probamos la K a 30 FPS. Si noto una leve diferencia al final en las balas, pero ahora probamos una arma que sea más rápida como esta SMG a FPS 400. Y por último SMG con 30 FPS. Y por último SMG con 30 FPS. Eso fue todo. Gracias.